luego de la buena victoria de alianza lima en cusco este fin de semana uno de los más elogiados fue el técnico guillermo salas ya que como se sabía el chicho sólo estaría hasta fin de temporada como entrenador principal del equipo íntimo luego vendría un nuevo técnico extranjero sin embargo luego de su buena racha de partidos ya se estaría dudando de que debería ser así incluso para el mismo salas en esa línea se pudo conocer el chicho habló de sus aspiraciones para el próximo año me encantaría seguir diciendo de hecho que sí yo pienso que como asistente y la oportunidad me la dio alianza entonces yo pienso que mi etapa como como asistente ya pasó decisión que tome de quedarme o no la institución y mi persona me gustaría a mí seguir dirigiendo y hacer alianza o cualquier club del campeón si ya me gustaría afianzarme ya como como entrenador ya en otro equipo si no me dan la oportunidad en el club pero como te digo ahora que asumí que me doy cuenta que se puede es bonito me entiendo esto que el fútbol te va pidiendo más y más cuando eres futbolista y ahora cuando estás como técnico no y de hecho que sería una decisión difícil fuerte para mí que que alianza mi segundo lugar pero recibe la carrera es más importante y bueno habría que ver habría que ver para asistir como como profesional como entrenador como se recuerda el equipo victoriano está dos puntos del puntero el torneo clausura el sporting cristal y a tres del melgar de equipa en el segundo el acumulado por lo que a falta de tres jornadas todo puede pasar veremos entonces cómo acaba este campeonato peruano que está de candela no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao el vídeo chao